Hola, yo soy Sergio Arredondo y soy parte del equipo Delta Bull. Cuando yo vi una competencia de porras, a mí se me hacía como algo increíble, o sea, algo que yo no, que nunca me iba a imaginar que yo pudiera hacer. Yo ya había bailado antes y descubrí esto que se me hizo diferente y se me hizo muy padre y pues me gustó, me quedé aquí. El Delta para mí significa un cambio enorme en mi vida porque yo era una persona que no... yo era muy irresponsable, yo era una persona que no se ha de responsabilidades ni de compromisos, yo era una persona que si no quería pues simplemente no iba o simplemente si no quería hacer las cosas no las hacía y aquí me enseñaron a tener disciplina, me enseñaron a tener compromiso y me enseñaron a ser una mejor persona porque me sirve para mi desarrollo fuera del gimnasio, fuera del mat. Son valores que se te quedan para siempre y eso se agradece. Yo soy el gritón, yo soy el que siempre les está gritando, el que siempre les está diciendo. La verdad es que para alentar no soy tan bueno pero trato de apoyarlos echándole el grito, echándoles porras a mis mismos compañeros. Cuando estamos por salir al escenario, cuando estamos en la parte de atrás, a mí no me importa si me están viendo, si me están calificando, yo salgo al escenario y pues yo me expreso, o sea yo me convierto, me convierto en el porrista con uniforme fuera del entrenamiento. Cuando entro al escenario se mete el diablo, me da una adrenalina increíble, no pienso, no veo, no escucho, no me concentro más que en lo que tengo que hacer y no, la verdad es que es una de las mejores sensaciones que he sentido en mi vida, estar arriba de un escenario. Yo veo en otros equipos la actitud que tienen, puedo decir que es válida porque lo he visto de equipos que son muy buenos, lo he visto de elementos de otros equipos que son muy muy buenos, pero lo que sí es que pues hay rivalidad entre equipos, entonces cuando llegan equipos que a lo mejor son nuevos equipos o que los chavos son nuevos siendo el elemento, que llegan con la actitud altanera, eso a nosotros no nos gusta. Yo siempre, así es el mejor del mundo, tienes que tener sencillez y humildad, no, eso es como lo más importante. Yo monto las coreografías, soy entrenador del femenil nivel 3, ahí sí me puedo explayar porque para poner los pasos a las niñas es muy sencillo, las niñas son más sueltas, las niñas son más expresivas a sus movimientos, son más libres de hacer las cosas, con un niño es más difícil porque se cohibe, sí, para hacer gimnasio así necesitas mucha concentración, sobre todo, y sabes qué, valentía, porque si te da miedo no haces las cosas, no te sales. El hacer el trabajo de una flyer o el hecho de que te suban como si tú fueras una flyer, da miedo, da mucho miedo y da mucho vértigo, pero, o sea, te tienes que apretar, tienes que tener la postura, tienes que concentrarte en no tocar el piso, y pues eso hacen todas las niñas, entonces la verdad es una experiencia que no me gusta, porque aparte mi tamaño no me lo permite, pero es algo que no me gusta hacer, y si me dan la opción no lo haría, no lo haría, de base sí, me encanta, me encanta hacer base, me encanta sacar nuevos elementos, me encanta estarle dando, dando, dando hasta que me salga como nos lo pide el entrenador o como a ti te gusta, porque la verdad es satisfacción personal, hasta que no me sale un elemento como a mí me gusta es cuando ya lo dejo o cuando ya lo presento. Fui a Colombia el año pasado con la selección Jalisco, indescriptible, es una experiencia padrísima, conocer gente que hace lo mismo que tú, que le apasiona las mismas cosas que tú, es increíble, la verdad es padrísimo. Es un deporte de mucha exigencia, es un deporte de mucha disciplina, tienes que cuidarte todo, dentro y fuera del gimnasio, dentro y fuera del mat. Sinceramente lo que se busca en un equipo o en una rutina es la perfección, entonces hay que trabajar hasta tenerla. Muchísimas gracias ACMX, nos vemos en Puerto Vallarta 2017 de Tabúl. ¡Gracias!